¿Qué haces ahora cuando despiertas? ¿Qué haces con todas nuestras ilusiones muertas? ¿Cómo las tiras si tú no lloras? ¿Cómo has llenado el gran vacío de nuestras horas? ¿Qué haces ahora con tu victoria? ¿Valdría la pena el arrancarme de tu historia? Así lo espero sinceramente Fue mi pasado el que murió por tu presente A mí me puedes engañar toda la vida Contando a todos que no me amaste Pero si algo me dolería Es que te duela la luz del día Porque en las noches tú me extrañaste Quiero saber que mi desdicha no fue en vano Que las caricias de otras manos Sean las de alguien que no traiciona Así tu llanto por mí se asoma ¿Qué estás haciendo? Ven junto a mí A mí me puedes engañar toda la vida Contando a todos que no me amaste Pero si algo me dolería Y es que te duela la luz del día Porque en las noches tú me extrañaste Quiero saber que mi desdicha no fue en vano Que las caricias de otras manos Sea las de alguien que no traiciona Así tu llanto por mí se asoma ¿Qué estás haciendo? Ven junto a conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!